Remake, remake y remake. La maquinaria no cesa de producir remakes de juegazos que muchos somos incapaces de olvidar. Sin embargo, no podemos evitar sentir que hay una larga lista de remakes muy necesarios y que todos estamos pidiendo a gritos. Por supuesto que ya hay algunos en camino, como el esperado Crash Team Racing o el de Final Fantasy 7, aunque será episodico, pero los que veremos en el vídeo de hoy son algunos de los juegos de PSX que más nos gustaría volver a ver en un remake. Os advertimos por adelantado que este vídeo contiene grandes dosis de nostalgia y grandes recuerdos, por lo que mientras vais a por los pañuelos, aprovechad para dejar vuestro like y suscribiros a nuestro canal para más vídeos así. No es que el juego sea bueno, es que es mejor que eso, es legendario. Legend of Dragoon es uno de los más míticos y es que puede parecer un juego desconocido para muchos, pero para la gran mayoría sigue siendo a día de hoy uno de los mejores juegos de rol que han jugado en su vida. Y no es de extrañar, ya que bueno, no es que fuera gráficamente despampanante, ni mucho menos, o el mejor guión hasta la fecha, pero construía un universo con su propio interesante lore. Podíamos llegar a tener hasta 7 personajes jugables en nuestro grupo, las misiones secundarias, el sistema de combate y los poderes. Por desgracia, ni siquiera tuvo secuela, ni se ha llegado a barajar la posibilidad de algún remake. Si nos ponemos estrictos, realmente sí, se hizo ya un remake y para GameCube en 2004, pero todos los fans llevan pidiendo uno desde hace años. De hecho, son tantas las ganas por el mismo que un fan recreó la intro del juego original como si fuera del hipotético remake. Imaginar las posibilidades de dicho remake y volver a revivir dicha historia de una forma completamente nueva es algo que muchos codician. Metal Gear Solid es una de las sagas más míticas, e imaginar un remake de esta joyita serían más que buenas noticias para muchos. Quizás uno de los juegos que mejor construyen tensión con elementos aparentemente incompatibles, dinosaurios y espionaje. Encima, para acabar convirtiéndolo en un survival horror capaz de llegar a merecer comparaciones en su momento con el mismísimo Resident Evil. La idea era indiabladamente original y aunque no goce de oleadas de enemigos, sí que es capaz de enfatizar esa completa soledad del jugador ante lo que está viviendo su personaje. Sabía dar lo que ofrecía y además en la cantidad justa para así dar cabida también a excelentes acertijos, claves de seguridad, puzles... Dino Crisis no brilla por ser un survival horror sin más, sino por serlo a su manera y de forma completamente auténtica. Hay que reconocer que este JRPG encerraba una complejidad bastante distinta a la de otros juegos de la época, o a la que cualquier otro jugador acostumbrase. Para empezar, entremezclaba puro rol con elementos de acción y aventura, al tiempo que apenas se basaba o creía en la interacción con otros personajes. Su principal punto fuerte fue su apuesta por la creación y modificación de las armas que íbamos consiguiendo, así como excelentes enigmas y fomentar la elaboración de estrategias para abatir a nuestros enemigos. No mentimos cuando decimos que es uno de los mejores, puesto que recibió todos los posibles elogios de la crítica tras su salida en el año 2000. Una auténtica locura de juego que nadie a día de hoy ha sido capaz de olvidar. Parasite Tiff es querido y elogiado por muchos como uno de los mejores juegos de terror, acción, estrategia y rol de todos los tiempos. La clave de su éxito es una suma total de todos sus atributos. La banda sonora, su narrativa, su sistema de juego, el argumento, la dificultad… Parasite Tiff es una auténtica delicia que sin lugar a dudas merece volver y pronto, sea como sea. Muy castigado en su momento por ser comparado y acusado de ser bastante parecido a la saga de The Legend of Zelda. Sin embargo, fue la crítica quien lo ensalzó como uno de los mejores y más innovadores juegos en su momento. La historia y el guión de Alundra no es algo a desechar o sobre lo que resignarse como en otros casos. Alundra cuenta con una trama que ensombrece a muchos y su historia es más que disfrutable. Invita a recorrerlo de principio a fin y sin despegarnos un solo momento de nuestras consolas. La madurez y versión adulta de un género que se veía adelantado a su propio tiempo con este título. Como dijo George Wraith, más Zelda que muchos juegos de Zelda. La saga de Legacy of Kain es una de las más recordadas por los más nostálgicos. Imagina que estás en la oficina y de repente tu jefe te traiciona y te arroja al lago de los muertos. Mil años después resucitas gracias al dios supremo Nosgor para poder vengarte. Podíamos intercalar entre el mundo terrenal y el inframundo, además de gozar de diversos puzzles al tiempo que descabezábamos a los bosses de cada nivel. Las magias, los enemigos y una conciencia adelantada a su tiempo hacen que deseemos este remake. Eh, venga, haced algo ya con Silent Hill, por favor, dejaros de películas de hacer el vago y que alguien, por favor, coja esta saga ya y haga de una vez un remake, remaster, lo que os de la gana, de verdad. Haced, pero hacedlo, eh. Pero es que es cierto, y es que sabemos de sobra que, de hacerse bien, ya sea un remake del 1 que impulsara la vuelta de esta saga, o de hacerse algo nuevo y en condiciones, sería capaz de desbancar a cualquier actual franquicia de terror y de poner las cosas en su sitio. Una auténtica pena lo de Silent Hill. Por fin algo de pura ciencia ficción, que no teme cuestionar los conceptos teológicos, la devoción, las prácticas religiosas, además de su principal punto de partida como juego, que es tratar la naturaleza de la psique, la identidad y la memoria humana. Casi nada, nada mal para un juego que además no solo es casi perfecto, sino que congrega lo mejor del género para hacerlo despuntar a golpe de puro diseño de personajes, mapas, niveles, filosofía y un vasto mundo que merece volver a modo de remake. Este gamberro de pelo rosado nos robó el corazón a muchos, mientras que a él, los siete cerd diablos, le robaron su oro y el brazalete de su abuelo. Con un diseño loquísimo, además de ser un juego plataformero, también contaba con elementos RPG para nada esperados en un juego de estas características. Todo ello fue idea de la maravillosamente creadora de Tokuro Fujiwara, quien creó Ghosts'n Goblins y Mega Man. Casi nada. No sabemos si Tombie encajaría tan bien como otros remakes recientes como Spyro o Crash, pero desde luego merece una oportunidad. Sabemos que nos hemos dejado muchos juegos en el tintero, pero precisamente por esto está la sección de comentarios, para que dejéis qué juego de PSX merece para vosotros un remake, qué juegos echéis de menos o cuál es vuestro favorito. Claro que también podéis dejar vuestro like si aún no lo habéis dejado y suscribiros. ¡Gracias!